Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos, en la Falla Agustín Lara Padre Viñas y ahora mismo estamos con los infantiles, con la chavalería, con el futuro de nuestra fiesta. Y tenemos a una chica muy guapa, muy guapa, ¿qué se llama? Nerea Redondo Rollo. ¿Y tú eres la? Fallera Mayer Infantil. Ah, caramba. ¿Y este hombre que tenemos ahí? Dani López Jodino. ¿Y tú eres? El presidente infantil. Caramba, el presidente. Bueno, Nerea, cuéntame, ¿estudias, trabajas? Estudio. Estudio. ¿Y en qué curso estás? En quinto. En quinto. Quinto DGB. ¿Y cómo lo llevas en el cole? Bien, muy bien. ¿Los exámenes bien? Bien, sí. ¿Todo perfecto? Sí. ¿Componen muchos deberes? No. ¿No? No. Te lo vengo a decir porque ahora ya, pues en las fechas que estamos, ahora empieza... La marcha. Empieza la marcha. Presentaciones. Sí. Actos. ¿Cuál de todos los actos es el que te gusta más? La verdad es que no lo sé porque me gustan todos. ¿Pero cuando vas por ahí, que vas a presentaciones y demás? Todos. Todos. Me gusta todos, sí. Todos. No puedo elegir. Bueno, yo sé que ser fallera mayor es un privilegio. ¿Y quién te dijo de ser fallera mayor? ¿O fuiste tú que convenciste a los papás? Pues mi hermana me lo recomendó porque ya fue en el 2017 y luego se lo pregunté a mi madre y me decía, es que no, no sé qué y entonces yo pues yo creía que no iba a ser pero me dio una sorpresa y entonces sí. ¿Aquí en la falla cómo funciona eso de ser fallera mayor? ¿Puedes apuntarte? Sí, apuntarme. Ah, muy bien. Y yo supongo que para ti sería una alegría ser fallera. Sí. ¿Habéis ido ya a ver la falla infantil? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Súper chula. ¿Sí? Sí. Explícanos de qué va porque estaba viendo yo... Pues es una de Ulises. Ah, una de Ulises. Pero ya está pintada, ya está preparada. Sí, está pintada. Está pintada. Sí. Bueno, ahora ya que hará Navidad. ¿Qué te gusta de la Navidad? La cena de Navidad, de la falla, eso me gusta. Me gusta... Eso, de la falla, eso. Los regalos, sí. Los regalos, que después los papás supongo que tendrán regalos. Me ha parecido escuchar antes que vais a ir al circo. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, qué rama, porque se lo he oído decir al presidente. Digo, ay, caramba. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito con Dani. Vale. Se nos va a dormir. Bueno, Dani, ¿qué pasa? Bueno, señor presidente, ¿cómo es eso de ser presidente? A ver, contame. A ver, en algunos actos me he cansado y sobre todo en canal. Sí. Claro, porque las presentaciones en canal son un poquito tardes. Y son largas, ¿no? Sí. Bueno, aquí... Y añadiendo la primera fue muy larga. Sí. Porque hacían muchos playbacks y todo eso, pues... ¿Y a ti te gusta eso de los playbacks? Sí. Porque nosotros hemos estado todos allí en los playbacks. Todas las noches de canal. Sí. Allí mirando los playbacks y grabando y, bueno, haciendo mil cosas allí. Bueno, ¿quién te dijo de ser presidente? A ver, cuéntame. A ver, primero mi madre me preguntó que si me hacía ilusión ser presidente. Ah, caramba. Después saliendo de un cine, una de la falla llamó a mi madre, le dijo que me pusiera y ahí es cuando me anunciaron que era el presidente de la falla. Ah, muy bien. Y ya, como ya siento curiosidad, ¿qué película fuiste a ver cuando saliste del cine? Vimos la película Campeones. Ah, caramba. Muy chula, ¿no? Bueno, ¿y tú a qué cole vas? A ver, cuéntame. A Lebo a Campos y Miranbe. El colegio se llama Mare del Pilar. Muy bien. ¿Y en qué curso estás? En quinto. En quinto. ¿Y cómo lo llevas? Bien. Bien. ¿Pero viendo bien? Sí. ¿Qué deporte te gusta? A ver, cuéntame. El fútbol. El fútbol, claro. ¿Y de qué juegas? Deportero. ¿Deportero? Caramba. Pues no es fácil, ¿eh? No. ¿No? ¿Pero te han metido muchos goles ya o...? No. ¿No? ¿Tienes novia? No. No. Ah, vale. Pero, ¿pero no has mirado ninguna? No. No. Muy bien. ¿Y tú, Nerea? ¿Tú tienes novio? No. Vale. Bueno, aparte de ser fallera, de la falla, porque supongo que ser fallera, aparte de ser un orgullo, pues, bueno, pues, ser muy bonito. Sí. ¿Qué te gusta más de la semana fallera? La ofrenda y la presentación. La ofrenda y la presentación. Y suponiendo que la falla se llevará premio, pues, yo creo que también irá a recoger los premios ahí a la plaza del ayuntamiento. Sí. Bueno, ¿qué actividades hacéis aquí que la falla? Pues, hacemos en Halloween, en Navidad. ¿Y en la semana fallera qué hacéis? ¿Hacéis meriendas? Sí. ¿Hacéis cucañas? No sé lo que es eso. Bueno, eso de pegarle al palito con la... Eso no. Eso no. ¿Y qué hacéis? A ver. ¿Lo que es la semana fallera? ¿Jugáis? ¿Merendáis? Hacemos meriendas, jugamos. ¿Meriendas? Sí. Y, digo yo, ¿y la fallera mayor invita también a toda la comisión o...? Sí. ¿A la comisión infantil? Sí. Claro, muy bien. ¿Cuántos trajes tienes? Madre mía. Dos, tres, cuatro... Cinco. Cinco. ¿Cómo te dicen? Cinco. Sí. ¿De qué colores? Pues uno marrón, uno como gris, uno blanco, el de la presentación que es como dorado y un azul. ¿Y cuál te gusta más de todos? El de la presentación. ¿Y de qué color es? Dorado. Ah, bueno, caramba. ¿Y cuándo hacéis la presentación? Ya la hemos hecho, fue el 17 de noviembre. Ah, muy bien. Y te harían mil fotos y... Sí. Vamos. ¿Y qué tal con el traje, bien? Sí. ¿Y las peinetas cómo las llevas? ¿Bien? Sí, pero dolen un poco. ¿Pero dolen un poquito? Y molestan, sí. Eso de estar muchas horas con ellas, al final... Casi un poco. Sí, verdad. Bueno, señor presidente, ¿usted cuántos trajes tiene? Tres. Bueno, uno no es traje, traje, pero en teoría son tres. ¿De qué colores? Uno es blanco, pero pantalón corto. Uno es entre rojo, guan rojo, y el otro es azul oscuro mezclado con verde oscuro. Ah, caramba. Oye, Dani, ¿y tú te lo pasas bien siendo presidente de la falla? Sí. ¿Sí? Porque tiene que ser muy chulo eso de ser presidente de la falla cuando vas en representación y vas con la fallera mayor, que es muy guapa, y eso tiene que ser muy chulo, ¿no? Sí. Sí. Y tú sabes que hay muchos actos pendientes y que vais a tener que ir a muchos sitios, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te gusta más de todo eso? Pues... todo. ¿Todo? Pero habrá algún acto que te guste más que otro, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho la presentación y a mí me gusta la ofrenda. ¿Y la planta te gusta? Sí. ¿Y qué te gusta más, la planta o la crema? La planta. ¿Sí? Mira que tienes que ayudar al artista cuando venga con la fallita infantil, que tienes tú que ayudarle y tienes que... Porque los presidentes, esa es la falla. No, pero también me hace ilusión ver cuando ya la falla está montada. Ah, bueno, que se ve muy bien. Y tú, Nerea, cuando venga la falla infantil vas a ayudar también... Claro. ¿A el artista, no? Sí. Porque eso es una faena muy chula y el artista también, pues esa noche, esa tarde, pues también necesita... Sí. ...en fin, que le echéis una manilla. Sí. ¿No? Muy bien, estamos ya casi acabando y yo vos os pediría, ¿tú qué le dirías a tus amigos del cole, a tus amigos de...? Pues que se portan muy bien conmigo, me acompañan... ¿Sí? Sí. ¿Allí en el cole tuyo saben que tú eres fallera mayor? Sí. Pero como vivo en Segorbe, pues claro, no pueden venir ni nada. Ah, caramba. Sí. En la presentación algunos vinieron. Supongo que te habrán hecho muchos regalitos y muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues aunque vivas un poco lejos, bueno, pero si vienen por aquí el día de la planta o algún día de fallas, te vendrán, supongo, estoy seguro de ello. Seguro. ¿Verdad? Sí. Bueno, y tú, Dani, ¿qué les dirías a tus amigos para que vinieran aquí a tu falla e inclusive que se apuntaran? Pues para empezar una de mi clase ya es de la comisión. ¿Ah, sí? Sí. Caramba. ¿Porque la convenciste tú? No. ¿No? Se apuntó y yo creo que estaba primero. Ah, pero no. ¿Y hay alguna más o algún amiguito que vengan fallas aquí a verte o...? No. ¿No? Pero a ti te gustaría que vinieran, ¿verdad? Sí. Claro. Y a ti también, ¿verdad, Mire? Sí. Si vinieran tus amigas, si viniera gente aquí a verte. Sí. Bueno, ¿qué le queréis decir a la cámara? ¿Decirle algo? O sea, mandar abrazos y mandar besos a los amigos. Empieza tú, Dani. Ahí. Pues abrazos y muchos besitos. Para todos los amigos y las amigas. Sí. Y a la familia. Sobre todo. Y a la falla. Sobre todo a la familia. Y después a... Ya, porque son los que han pagado juntos para que yo pueda estar aquí. Claro. Ves tú, ves tú como sabes. Si es que los niños siempre dicen la verdad. A ver. Nerea, ¿tú qué les dirías a tus amigos para...? Pues que muchas gracias por acompañarme en todo y a la falla también. Y sobre todo a mi madre, a mi padre y a mi hermana y a mi fallera mayor. Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama tu fallera mayor? Tania. Ah, Tania. Vale. Bueno, pues le podéis mandar un besito a la cámara y después... Y también le quiero dar un beso a mi abuela. Ah, muy bien. Muy bien. A la gente mayor. Siempre. Siempre. Pues yo os doy las gracias por vuestra sinceridad. Y os deseo unas felices fallas. Y antes de fallas, pues una feliz Navidad. Gracias. ¿Vale? Gracias. Y a todos ustedes, amigos, pues nada, pues nos despedimos desde aquí, desde la falla Agustín Lara. Simplemente, pues desearles buenas tardes y que sepáis que mañana continuaremos en otra falla. Gracias. Bien, pues aquí estamos con Cuadro de Honor. Y, bueno, pues tenemos aquí al presidente y a la fallera mayor. Ante todo, las presentaciones, nombre y apellidos y la falla en la que nos encontramos. Hola, buenas noches. Soy Pedro Zafón, presidente de la falla Padre Viñas Agustín Lara, número 138. Buenas noches. Soy Tania Zamora Sánchez, de la falla Padre Viñas Agustín Lara. Muy bien, perfecto. Pues ahora estaremos contigo. Vamos un momento con el presidente para que nos cuente, nos hable un poco de la falla, nos hable un poquito de historia de la falla. Bueno, pues es una falla que se fundó hace 53 años, es lo que son, es lo que hacemos ahora 53 años. Una falla muy familiar, una gente estupenda y, bueno, y con falleros y falleras de, bueno, pues de toda la vida y con amigos y, bueno, y que han ido viniendo y las propias familias que han ido creciendo, con hijos, con nietos y, bueno, pues no mucho más. ¿Cuánto tiempo llevas como presidente? Pues este es el séptimo ejercicio. Este es el séptimo año que estoy como presidente y, bueno, la verdad es que muy bien, muy a gusto y muy contento. Imagino que estos siete años, pues muchos cambios, ¿no? Habrás ido apreciando. Bueno, hemos ido haciendo cambios, bueno, ya no cambios, sino hemos ido poniendo nuevos actos, gente, nueva directiva, claro, cuando un presidente o presidenta se pone, pues en una falla, pues en los primeros años coge, pues a la gente, que va variando un poco, se saca un formato, el que se quiere llevar y el que se va siguiendo. Bueno, es cierto que todos los actos y lo que más ha habido ha sido durante los cuatro primeros años y ahora, pues bueno, se van remodelando, se van haciendo cositas nuevas y, bueno, siempre dentro de, bueno, de la aprobación de la directiva y de toda la falla. Y, bueno, pues aunque ya son algunos años, siempre, cuando se inicia un nuevo ciclo, un nuevo año, también imagino que se plantean unos retos, ¿no?, para llevar a cabo. Bueno, el reto sobre todo es la continuidad de la falla, sobre todo es la continuidad, el intentar aumentar el censo fallero y luego, pues bueno, el presupuesto. El reto de este año sería mantener el presupuesto, intentar elevar el censo fallero y, bueno, crear nuevos actos para nuevas, bueno, pues para mayor diversión y mayor enfoques y demás. Hemos hablado del censo fallero. ¿Cuántos falleros seréis actualmente? Pues creo que contando comisión mayor infantil estaremos alrededor de los 190, 180 y... entre 185 y 190. Que no está nada mal. No está mal. Me gustaría llegar a los 200, pero creo que en los 7 años no... Me quedan 199, pero creo que los 200 no nos hemos tocado. A ver si lo conseguimos, venga, poquito a poco. Vamos un momentito con la fallera mayor y, bueno, pues para que nos hable un poquito, nos cuentes sobre su historia fallero. Pues he sido fallera de pequeña, sobre... empecé a los 6 años en la falla de mi pueblo, que soy de follos, y estuve 4 años y luego me borré, porque a mis padres no les gustan las fallas y no eran falleros. Y luego hace... este es mi cuarto año que estoy en esta falla. ¿Fuiste, perdona, fuiste fallera mayor infantil? No, no fui fallera mayor infantil. Mis padres no estaban muy de acuerdo, pero ahora la verdad es que me están sorprendiendo mucho y dijeron hacia adelante y es la mejor noticia y es el sueño de mi vida, entonces estoy muy contenta. Y eso, y llegué a la falla porque es la falla familiar de mi novio y gracias a él, pues volví a tener la ilusión de volver a ser fallera y se lo agradezco infinitamente. Y aquí estás. Sí, aquí estoy. Viviendo este sueño maravilloso y disfrutando de este año. ¿Qué esperas de este año como fallera mayor de tu falla? Pues a ver, no espero nada, pero espero... siempre queda un poco de esperanza y un poco de ilusión, de magia. Yo solo espero esa magia, porque creo que no hay nada más bonito que la nit de la crema mirar la cara de una fallera mayor y ver todo lo que transmite en esos pocos segundos en que está encendiendo la traca para que se queme la falla. Yo pienso que eso es lo que espero, o sea, poder este año transmitir lo que tantas han transmitido antes. Y poderlo vivir, claro, para ti, a tu forma y quedártelo como un recuerdo para siempre, imborrable. Sí, la verdad es que estoy viviendo este año y muchas veces me da la sensación de que ha pasado demasiado rápido. Y la verdad es que sé que no lo voy a olvidar nunca. Es que es verdad, porque tenéis ese deseo de que lleguen todas las cosas, todos los momentos para vivirlos al máximo, pero también a la vez es como, quieres echar el freno para que no pase tan rápido, ¿no? Sí, yo ahora llevo una semana o dos como diciendo, no, ya estamos en Navidades. Son sentimientos encontrados. No puede ser y por otro lado digo, deseo por favor ya que llegue la semana fallera y luego vuelvo a caer en la cuenta de que si llega la semana fallera, esto ya está en las últimas y vuelvo a decir, no, no, volvamos por favor a verano. Por eso te decía que son como sentimientos encontrados, ¿no? Sí, dependiendo del día te levantas y dices, venga, que llegue y ya fallas. Y luego dices, no, no, que no llegue, que se paralice el tiempo ya, porque claro, dices, la presentación, en el momento pasa la presentación, dices, no puede ser, ya ha pasado. Y presentación de bocetos y te queda la misma sensación de decir, van pasando sin que te des cuenta. Es verdad, verdad. ¿Quién te hace los trajes? Pues me los hace mi modista de toda la vida, es una modista del pueblo de al lado de Follos, es de Massa Magre y le llaman Gertrude y me los hace con mucho amor y cariño, entonces, orgullosa los llevo. ¿Y quién te peina? Pues dependiendo, me peina la peluquera de mi pueblo, me peina la madre de mi fallera mayor infantil y asiduamente me suele peinar Álvaro Pélez, estilistas, que está ahí en Burjasot. Muy bien y muy contenta además, ¿no? Sí, me tratan genial y la verdad es que hacen un trabajo estupendo. Todas las falleras mayores tenéis una historia, ¿no? El por qué llegáis a este momento y por qué fallera mayor este año. Pues, a ver, al funcionar por antigüedad, estaba mi falla, pues yo siempre tenía mucho miedo de querer ser fallera mayor, porque a la hora de que yo decidiera presentarme a fallera mayor, tenía un 70% de probabilidades de no serlo, porque no tenía antigüedad, porque aquí la gente lleva desde que nacieron prácticamente apuntados a la falla. Entonces, claro, luego existía la otra parte que era que mis padres no querían, y era como cuando tú te lo puedas permitir, pagártelo tú, adelante y ser fallera mayor. Entonces yo lo veía como ser fallera mayor como un sueño de, por lo menos, de aquí a 10 años mínimo. Entonces, de repente, mis padres vieron que era como la ilusión de mi vida, que les hacía ilusión también a ellos, que podían afrontar todo este año, ya no solo económicamente, sino de ánimos, y dijeron, venga, adelante, preséntate, y luego ya también conté con mi novio, que dijo, venga, va, que yo me encargo de todo. Y es como que le he escrito encima a mis padres y fue como, te presentamos. Yo pasé un mes muy difícil, porque yo pensaba que se iba a presentar a alguien, claro, enseguida que se presentase a alguien, yo me iba afuera. Era por antigüedad, ahí estás bendita completamente. Y el mismo día que cerró el plazo, yo enseguida no paraba de llamar a mi novio, en plan de, dime que no se ha presentado nadie, por favor, dímelo, dímelo. Tú que estás en la directiva. Y a las 12, enseguida, dije, la secretaria, voy a enviarle un WhatsApp, o voy a llamarle y que me lo cuente. Y llamaron a la puerta de mi casa y apareció la secretaria, junto a mis grandes amigos de la falla, a comunicarme que si era este año yo la falla era mayor. Y fue increíble. ¿Y cómo es ese momento? ¿Cómo lo vives ese momento? Pues empecé a llorar, porque soy muy sensible, lloro demasiado, y no podía hablar, o sea, empecé a llamar a todo el mundo, a decir que sí, que este año era mi año, y increíble, la verdad es que es como decir, estoy tocando el cielo con las manos. O sea que tú eres de Pociérrate mucho. Muchísimo, demasiado. Pues este año... No, sí, en la presentación ya gasté dos paquetes de pañuelos. Te da porque hay gente que normalmente nos emociona, y en estos momentos, cuando pasan estas cosas tan emotivas y demás, están llorando. Imagínate, tú quieres emocionarte. Yo, en el único momento que me asusta mi emoción, es en el momento después de la crema, cuando nos reunimos todos aquí en el casal, y la fallera mayor dice unas palabras, porque yo no sé, este año, si entre lloros y emociones voy a ser capaz de hacerlo, pero vamos, te prometo, Pedro, que voy a poner todo de mi parte para intentar hacer de tripas corazón y poder decir esas palabras. Ya verás que sí que salen, porque en esos momentos saldrá dentro de ti... Todos los años siempre está la gracia de que siempre hay alguien que llora como una magdalena parte de la fallera mayor, y esa soy yo, desde hace cuatro años, sigo viviendo ese día. Para mí es un día muy complicado, porque es el final de otro año, de otra etapa y de otro sueño de alguien. Entonces, no sé, lo vivo muy intensamente. Pues este año que es tu sueño, imagínate. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de las fallas y qué es lo que más te gusta de tu falla? Pues lo que más me gusta de las fallas es la amistad, es el amor que se crea en una falla. En cada acto siempre hay mucha gente que te acompaña, siempre hay mucha gente que te aconseja, mucha gente que está ahí para verte, y para mí esa es la misión de una falla, es como una familia, es el amor que se desprende. Y lo que menos me gusta, tal vez sea la organización y todo lo que conlleva montar una falla, porque hay mucha gente trabajando y casi siempre suelen ser los mismos y más en una falla pequeña, la gente llega un momento en el que está cansada y ya solo puedes agradecerles porque hacen todos los esfuerzos posibles por estar ahí para ti y creo que ese trabajo es lo peor, pero también lo mejor, porque eso te dice mucho de las personas. Y es importantísimo. Es muy importante, una falla no funciona sin el trabajo de todas las personas. ¿Hay más gente fallera en tu familia? Pues mi familia no son falleros, pero este año me han sorprendido y se van a hacer falleros de honor. Mira, qué regalo más bonito. La verdad es que sí, porque no lo esperaba y no sé cómo agradecérselo porque a ellos no les gusta este mundo y lo están haciendo todo por mí y sinceramente cada día para mí ellos me están ofreciendo una sorpresa. La verdad es que es un regalo porque vivirlo con ellos, sentir que están contigo... Claro, en la entrevista colectiva lo primero que me preguntaron es ¿tienes el apoyo de tu familia? Y yo dije, pues no, mira, mi padre ha dicho que no va a venir ni a verme. Pero sorprendentemente vino a la presentación, evidentemente, lloró más que yo, te lo puedo asegurar, más emocionado que yo, la sonrisa no le cabía en la cara y han venido a presentación de bocetos y a todas las presentaciones que pueden siempre tienen, aunque sea unas palabras de, venga, afronta el día bien, aunque sea duro, no sé, tengo tantos que agradecerle. Que aunque no sean falleros, se estén metiendo en este mundo por mí. Eso aún tiene más valor. Eso tiene mucho mérito. Sí, tiene aún más valor todavía, si cabe. ¿Qué acto es ese que estás esperando con más ilusión, con más emoción? Pues podría decir que la ofrenda. Nos ha pasado por un muy bien. La ofrenda. Podría decir que la ofrenda, pero para mí creo que el momento más especial, ya lo he dicho, es la anís de la crema. Toda completa. Porque ves tu sueño cumplido, ves el final y es como que pones en perspectiva todo lo que has hecho. Es un momento de balance también, ¿no? Sí. Todo lo que has hecho y lo que podrías haber hecho mejor. Es como, es el momento decisivo en que tú piensas, ¿puedo repetir como fallera mayor? Y te lo planteas, porque sinceramente, yo ahora digo, se me está pasando muy rápido y se te quita la, se te quita todos los males. Estás mala, no importa. No importa. No importa. Entonces, ese momento es para mí crucial. Es eso, ¿verdad, no? Que dicen que la banda de fallera mayor como que da poderes, ¿no? Sí, es como, y además no es eso, pero las compañeras de sector y de agrupación son increíbles y siempre tienen unas palabras de ánimo, un abrazo, te dan todo el amor que representan las fallas y te ayuda muchísimo. ¿Tú en ese momento estudias, trabajas? Estoy estudiando, estoy en mi último año de carrera. Sí. Estoy estudiando información y documentación en la Universidad de Valencia. ¿Y qué tal lo vas a llevar con esto de fallera mayor? Pues lo estoy llevando bien. Yo trabajo más entre semana, evidentemente, porque los fines de semana con las fallas es imposible, pero con esfuerzo y tenacidad. Todo se puede. Todo se puede. Bueno, esta pregunta que te voy a hacer la has contestado anteriormente, pero bueno, está aquí en el cuestionario y la tengo que hacer. ¿Tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Se llama? Adrián. Muy bien. Y encantado con todo, ¿no? Sí, la verdad es que llevo siete años con él y cada día es como si fuese el primero y tengo tantísimo que agradecerle a él que no se lo podría pagar con nada. Pues eso es lo importante porque vivirlo con tu pareja aún es... Sí, porque es el que me viste para ir a las presentaciones, es el que me acompaña, es el que me dice venga, lo vas a hacer genial, sonríe, no corras cuando estás pasando por el pasillo, incluso cuando Pedro alguna presentación no puede venir, también hace de vicepresidente ahí y ejerce un poco a mi lado y la verdad es que es increíble. Eso es algo fundamental y de verdad que te tiene que dar mucho, mucho ánimo para llevarlo a un mejor si cabe. Sí. Bueno, pues vamos a continuar aquí con el presidente que lo tengo un poco abandonado y bueno, cuéntanos quién nos hace este año la falla. Acércate el micro. Pues la falla de la comisión mayor nos la hace Miguel Banaclocha y la falla de la comisión infantil nos la hace Frank Martos. Y detrás tenemos los bocetos. Sí, es verdad, es verdad, los tenemos ahí, sí. John de Dames, Yuna de Guises, Juan Martos y Miguel Banaclocha. Bueno, oye, muy bien, ¿no? Sí, muy bien, muy contentos. ¿Es la primera vez que están con nosotros? Juan Martos es el primer año que hace falla con nosotros, Miguel Banaclocha no, Miguel Banaclocha creo que es el tercer año que lo hace con nosotros. Nos vemos que era muy contento con él antes de estos dos años y por eso repetimos. Y bueno, vosotros durante el año qué actividades son las que realizáis aquí en vuestra España. Pues actividades que realizamos pues desde recogida de alimentos para la casa de la caridad, llevamos ya, creo que este es el séptimo año, Michae, San Juan, la proclamación, Belénes, cena de Navidad, el Día de Todos los Santos, combinado con la cena de Halloween. Para los infantiles también imagino que tendréis actividades, ¿no? Sí, claro, luego en infantiles pues bueno, se van combinando pues también con visitas, con talleres en el casal, de hecho este sábado pasado fue el día de montaje de Belén y adorno de casal a nivel navideño. Bueno, ahora dentro de unos días vamos al circo, bueno, se van haciendo actividades que ahora mismo, no te digo todas. Sí, no, no, pero yo también te decía por los infantiles porque en realidad, claro, es que son el futuro de toda comisión. Entonces hay que cuidarlos mucho. El futuro presente. Exacto, exacto. El futuro presente. Sí. Bien. ¿Vosotros ponéis carpa en fallas? Sí, instalamos carpa justo en esta calle. Sí. Bueno, lo único que, bueno, pues con todas las medidas estas de seguridad, pues... Es complicado, ¿no? Sí, y además, bueno, se tiene que cumplir porque imagino que están por bien de cumplir. Pues desde el año pasado tuvimos que recortar la carpa en 5 metros de longitud, en 40 metros cuadrados y, bueno, de una carpa que montábamos de 240 metros cuadrados, sí, creo que eran 200 metros cuadrados, no eran, montábamos 25 por 8, no, montábamos de 200. 25 por 8 más 2 jaimas de 4 por 4, pues desde el año pasado con estas medidas de seguridad, pues tuvimos que reducir a 20 por 8 y las jaimas en vez de 4 por 4 de 3 por 3. Se nos ha reducido mucho y se nos complica porque no tenemos zonas para montar la carpa en la que montamos de 25, pero bueno, nos apañamos, nos apañamos y desde luego cumplimos las medidas de seguridad. Y ya está, claro que sí. ¿Siempre habéis tenido este casal o habéis tenido algún otro? Al principio, en los principios creo que hubo otro casal en Rey Genovés, en Rey Genovés, los primeros 3 o 4 años, pero ya te digo que aquí llevaremos 48 o 49 años llevaremos aquí en este casal. O sea, hace difícil hasta pensar cambiarse. Sí, sí, lógico. También tenemos calle peatonal y también, bueno, peatonal, la calle cortada del tráfico, mejor dicho. Si este se gustó, pues es lo mejor. Bueno, dos preguntas en una. ¿Qué tal la relación con los vecinos y qué tal la relación con el ayuntamiento? Bueno, la relación con los vecinos yo creo, bueno, creo y sé que bastante bien porque también nos intentamos amoldar sobre todo los viernes porque aquí todos los viernes nos juntamos y cerramos y tal. Intentamos que no se alargue, intentamos que a las 12, 12 y media cerrar, no ponemos música, a no ser que sea pues un día festivo y tal o semana fallera. Intentamos en la calle cuando el tema esté de fumar y tal, pues intentamos no montar mucho escándalo o no montar escándalo, mejor dicho. Exacto. Tenemos prohibido también sacar sillas a la calle también para tal y bueno, yo creo que creo que bastante bastante bien. Yo creo que siempre habrá con un vecino y tal. Eso pasa en todas partes. Sí, pero bueno. Pienso que no, pienso que intentamos llevar muy bien. Con buena voluntad por las dos partes yo creo que siempre... Y luego pues con el ayuntamiento, pues con el ayuntamiento pues ya sabemos todos, hemos tenido nuestros graves problemas con ellos, con el tema de permisos, con el tema de subvenciones y bueno, sobre todo el año pasado donde ya se instalaron fechas concretas, donde no hubo mucho mucho juego a la hora de... Y bueno, hemos tenido problemillas que vamos sustanando y bueno, pues ahora, pues hoy por hoy, pues ya pues se te obliga un poco pues tanto a tener un gestor y un asesor y luego pues tener un especialista en el tema de permisos. Porque cada día son más cosas las que... Entonces no, ya no es decir, ya no se trata de decir, no, pues el secretario, el fallero que sale un poquito, no, aquí no te la puedes jugar una subvención, no te la puedes jugar en tener todo bien claro y un permiso de tanto de corte de calle, un permiso para corte o planta de la carpa o permiso para la pirotecnia, pues ya lo ponemos un poco en manos profesionales. Bien, la misma pregunta en el ámbito personal que le he hecho a la fallera mayor, ahora te la hago a ti, ¿tienes pareja? Sí. ¿Sí? ¿Se llama? María José. ¿Y qué tal lleva que seas presidente y además tanto tiempo ya? Sí, no, no, totalmente, lo respeta totalmente, es decir, ella no, ella es fallera, ¿vale? Los que yo llamo falleros de cuota, ¿vale? Simplemente, bueno, no, no, no vive el ambiente fallero, ya muchísimos años de fallera, pero no es el fallero de todos los años, sino pues, más bien de la semana fallera si no trabaja, pero sí, sí, me respeta totalmente y, bueno, y ante todo, pues, bueno, pues eso, respeto y... es que eso es fundamental, es fundamental porque las parejas de los presidentes hay que hacerles un monumento, ¿eh? No, 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 no me acompañan los actos porque no me gusta, pero bueno, no, me apoyan el aspecto de que bueno, tienes que ir, vas y ya está. Exacto, a eso me refería, que eso es fundamental, es fundamental. Para eso tengo a mi hijo, que a mi hijo le gustan las fallas más que a mí, entonces, el que me acompaña, el que da, el apoyo, es mi hijo. Que eso también es importante, como le decía antes, que bueno, que tener más gente dentro de la familia o gente que sí que vive las fallas contigo, pues que eso también es muy importante, porque es todo un apoyo, total. Bueno, pues vamos a ir finalizando porque ya el tiempo se nos va, sabéis que nos estaríamos pues un montón de tiempo más con vosotros, pero la tele es así y bueno, pues antes de finalizar ya que pasaríamos a lo que son agradecimientos, saludos, agradecimientos, pues si algo consideras que se nos ha podido pasar a nosotros, que lo consideráis importante y queréis decirlo, pues ahora es el momento. ¿Alguna cosa que a nosotros se nos haya podido pasar? No, por mi parte es estupendo, tenía la entrevista y bueno, en principio nada más que... Pues el momento de agradecimientos, saludos y agradecimientos. Bueno, pues nada, agradezco a toda mi comisión, sois espectaculares, la falla para mí es la fiesta más grande del mundo y y poco más. Gracias a todos. Bueno, yo agradezco a mi familia, agradezco a la falla, agradezco muchísimo a la directiva y agradezco a todo el mundo que le gusten las fallas porque gracias a todo el mundo que apoya en las fallas cada día se hacen más importantes en el panorama tanto nacional como a nivel internacional. Entonces, muchas gracias a todos. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de vuestro casal, por habernos hecho sentir como nuestra casa, como familia y bueno, que disfrutéis muchísimo que para ti sea el año ese sueño especial que tienes que se cumpla y más allá de ese sueño y lo recuerde siempre y nada, lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes decirles que volvemos mañana con otro cuadro, ¿no? Hasta entonces. Gracias.